¿Cuáles son las formas de uso del tomillo? Está el uso culinario, el uso medicinal, aunque el uso culinario también tiene beneficios para la salud. Se utilizan sobre todo las hojas secas, pero también las hojas frescas que se pican y se pueden utilizar en guisos, en salsas, se utilizan en carnes, en pescados, en ensaladas y también se utilizan a veces las flores secas, incluso los tallos tiernos en la parte que soporta a las flores. Después, el uso medicinal, el más frecuente es la infusión de tomillo o el té de tomillo, que después explico cómo se hace, es sencillo. Y después hay formas de presentación en cápsulas, también en extractos fluidos o en tinturas, que ya las dosis se tendrán que ajustar según las necesidades. Existen también los aceites esenciales que se utilizan en aromaterapia o también para hacer masajes. Y después también está el uso en forma de inhalaciones de vapor con hojas de tomillo que se utilizan para procesos respiratorios. ¿Qué beneficios tiene para la salud el tomillo? Principalmente se ha utilizado en problemas de las vías respiratorias altas cuando van con mucosidad, con congestión, por ejemplo, en catarros, en sinusitis o incluso en bronquitis, porque tiene un efecto espectorante. Esto quiere decir que ayuda a eliminar la mucosidad porque la hace más fluida, la hace más líquida y entonces se elimina con mayor facilidad. También porque tiene un efecto antitusígeno. Esto quiere decir que disminuye la tos y esto está relacionado con el efecto que tiene de relajar la musculatura, de las vías respiratorias, y esto facilita también que disminuya la tos y además expulsa la mucosidad y es un beneficio interesante. También tiene un efecto antiséptico. Se ha visto que tenía actividad contra bacterias y esto hace que al eliminarse alguna de estas sustancias que contiene por las vías respiratorias, favorecería también que mejoren los procesos respiratorios. Pero no solo aquí en la vía respiratoria, sino también, por ejemplo, se ha utilizado de antiséptico urinarios, es decir, que también serviría para limpiar, entre comillas, las vías urinarias. Y también para problemas en la piel, a veces para lavado de heridas, también se ha utilizado de forma tradicional. Incluso tiene actividad antihongos y también se ha utilizado para actuar contra lesiones causadas por hongos. Es decir, que tiene una serie de efectos beneficiosos amplios en este sentido. También tiene efectos digestivos, efectos digestivos como, por ejemplo, carminativos, es decir, disminuir la sensación de hinchazón o de gases, pero también facilita la digestión y secundariamente mejoraría también la absorción de los nutrientes que comemos. También tiene un efecto beneficioso antiinflamatorio, es decir, en procesos inflamatorios ayudaría porque tiene algunas sustancias con este efecto e incluso a nivel local, es decir, tópico, directamente sobre la piel, tiene un efecto rubefaciente, es decir, que aumenta la circulación, hay un enrojecimiento y un aumento de calor, que esto hace que disminuya la sensación de dolor y esto ayuda a que mejore. Después también tiene efectos beneficiosos antioxidantes, también porque tiene flavonoides y esto, como sabemos, ayuda en la disminución de la progresión del envejecimiento y de las enfermedades crónicas, también mejora las funciones inmunológicas, es decir, las funciones defensivas del organismo. Hay otros efectos que también se consideran, como por ejemplo, el ayudar a dar un poquito más de energía, también estimular el apetito en algunas personas a las que les hace falta, podría ser, eso se llama, un efecto aperitivo, también ayudar en situaciones de ansiedad, de insomnio, incluso en problemas de memoria para bajar la presión arterial, pero bueno, hace falta más investigación en este tipo de casos. ¿A qué se debe este efecto positivo? Pues a una serie de sustancias, por ejemplo, los flavonoides que he comentado por el efecto antioxidante, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio se atribuye sobre todo al ácido rosmarínmico, pero también al carbacrol y también, aparte del carbacrol, el ácido rosmarínmico tiene también una sustancia que se llama timol, que también ayuda a todos estos efectos que hemos dicho, espectorantes, antisépticos, antituxígenos y de beneficiar a nivel del aparato digestivo. ¿Cómo se hace una infusión o un té de tomillo? Es muy fácil, te lo explico yo. En primer lugar, necesitas tomillo seco, que pueden ser hojas o flores, y después 240-250 mililitros de agua. Lo que haces es poner el tomillo seco, esta una o dos cucharaditas, dentro de una taza o puedes utilizar un infusor, porque así evitarás después el tener que colarlos más fácil, en este sentido. Después lo que haces es hervir el agua, estos 250-240 mililitros de agua, y cuando ya este empieza a hervir, lo que haces es apagar el fuego, dejar que se enfíe un poquito, y este agua caliente la pones en la taza en donde tienes el tomillo seco o donde tienes el infusor con el tomillo. Lo tapas y dejas que esto repose durante 5-10 minutos, según el sabor que quieres que tenga este tomillo o esta infusión de tomillo, o según los objetivos que tengas, de la cantidad de nutrientes que quieres que, o de principios activos que quieras que salgan al líquido. Y después esto lo colarás, o en el caso de que hayas utilizado el infusor, sacas el infusor, y esto es lo que te podrás beber dos o tres veces al día. ¿Cuál es la cantidad exacta de tomillo seco que se recomienda y durante cuánto tiempo? Si quieres ser estricto, esto lo tendrías que medir, y son 1 a 2 gramos de tomillo seco por taza, que esta es la recomendación que hace la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y la ESCO, que es la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia, que es en realidad equivalente más o menos a una o dos cucharaditas por taza de tomillo seco. En el caso de que quieras utilizar una infusión para uso tópico, es decir, para la piel o algún proceso que haya cutáneo, lo que se recomienda es que sea una infusión al 5% según estas agencias. Esto quiere decir que por 100 mililitros de agua que utilices, 5 gramos de tomillo seco tendrás que usar. ¿Durante cuánto tiempo? Pues si tienes síntomas y lo utilizas por algún tipo de sintomatología de la que hemos comentado, lo que se recomienda es como máximo una semana. A partir de ahí es obligatorio el consultar con el médico, sobre todo si hay antes síntomas de alarma en cualquiera de los procesos que puedas tener. ¿Tiene algún efecto adverso el tomillo? ¿Tiene alguna contraindicación o algún tipo de problema? En general es seguro, no tiene que haber ningún problema, sobre todo en el uso habitual en la cocina. Como planta medicinal, si se utiliza en las cantidades recomendadas, tampoco tiene que haber ningún problema, a no ser que tengas alergia al tomillo. Entonces sí que tendrás que evitarlo. O si consumes en grandes cantidades, que puede haber problemas digestivos, como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Pero esto es porque haces un consumo exagerado mayor a las dosis recomendadas que estamos comentando aquí. Después, otra pregunta es sobre el embarazo, sobre la lactancia o el consumo en niños. Normalmente no se recomienda ni en el embarazo ni en la lactancia, es decir, si estás amamantando, ni en niños menores de 6 años. En parte es también porque hay falta de estudios, pero por ejemplo en el caso de embarazadas podría haber un aumento de contracciones del útero y esto podría dar problemas. Es decir, que aquí como siempre hay que ser prudentes y consultar, tanto en el caso del embarazo como en la lactancia, como en los casos pediátricos, es decir, en los niños. Después ya te centramos en preguntas como, por ejemplo, si tienes hipertensión, si tienes diabetes o si tienes problemas de tiroides, si lo puedes consumir, si no. En general ya digo que si es el consumo habitual en la cocina o incluso como planta medicinal, las cantidades recomendadas durante una pequeña cantidad de tiempo, no tiene que haber problema. Ahora bien, conforme tienes más enfermedades o tomas más medicación, tienes mayor edad, pues aquí es sentido común. Habrá que consultar, sobre todo si lo quieres usar de forma medicinal. Es decir, por ejemplo, si tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, un problema de tiroides, pues el timol que lleva el tomillo puede interferir en la síntesis de hormonas tiroideas, al menos esto se ha estudiado en el laboratorio, y teóricamente podría afectar en estos casos, pero normalmente serían en cantidades elevadas, o sea que esto habría que consultarlo. En el caso de que tomes medicación para la presión arterial, podría haber alguna interacción, también en caso de diabetes, también porque a veces puede haber pequeñas interacciones con las medicaciones, o por ejemplo, en situaciones en las que tomes anticoagulantes también. Esto es lo que suele pasar en general. Entonces, antes de una intervención quirúrgica, dos semanas antes, pues lo mejor es no tomar estas plantas medicinales, ni esta ni otras, porque a veces pueden potenciar estos efectos de anticoagulación, y entonces puede ser más probable que tengas una hemorragia. Aunque, como digo, en las cantidades que se utilizan en la cocina, no tiene que haber problemas. Después también tenemos el problema de las señales de alarma que otras veces hemos comentado. Es decir, si esto lo quieres utilizar como planta medicinal, por ejemplo, por un problema respiratorio, o por un problema digestivo, o cuestiones de este tipo, claro, has de ir con cuidado. Si tienes más patologías, es decir, más enfermedades, tomas más medicaciones, aquí tienes que ser prudente, pero, incluso si no es el caso, también si tienes fiebre, o si tienes una situación que te encuentras muy mal, con dificultad respiratoria, o espectoras, o sacas flemas con sangre, pues todo esto es lógico, sentido común, que tendrás que consultarlo. Por supuesto, si pasa más de una semana y sigues igual con problemas, tendrás que consultar. Es decir, que aquí siempre no hay una respuesta exacta a estos problemas, porque depende de la persona, pero siempre hay que tener un poquito de sentido común para no nos equivoquemos. Te dejo aquí otro vídeo sobre un remedio para eliminar la mucosidad en las vías respiratorias usando el tomillo combinado con otras plantas medicinales. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.